Yo no quiero que se fijen en este niño, este niño tiene la reacción normal de cualquiera cuando le dicen que le van a llevar al dentista, que me llevan al dentista, yo me voy para casa. Es un niño, pero es que los adultos muchas veces también reaccionamos de esta forma, si son de los que se ponen nerviosos, les entran sudores, taquicardias, solo de imaginarse en ese sillón con tantos utensilios haciendo ruido a su alrededor, tienen que tomar buen ejemplo de nuestros siguientes protagonistas. Se llaman Jaime y Mariana, son dos hermanos de 2 y 4 años y ellos van encantadísimos al dentista. Les aseguro una cosa, les van a enamorar. Jaime y Mariana tienen hoy, visiten el dentista y les vemos que vienen bastante contentos. Sí, la verdad es que vienen encantados porque saben que Belkis les va a tratar fenomenal y si hace falta hasta baila, les pone música, o sea que es una gozada la verdad. Jaime tiene dos añitos, Mariana tiene cuatro, los dos tienen síndrome de Down y es, si no me equivoco, su cuarta visita. Sí, y la verdad es que siempre han venido muy contentos y como veis pues se dejan hacer bastante bien. ¿Cómo llegáis vosotros hasta este servicio? ¿Cómo lo descubrís? Pues tuvimos la suerte de que ellos asisten a Atención Temprana a la Fundación Down y desde ahí nos informaron que desde aproximadamente, fue en enero o febrero, empezaba este servicio de odontopediatría gratuita para niños con discapacidad de 0 a 6 años. ¿Vosotros tenéis ciertas dudas, una inquietud respecto a la boca de Mariana en un principio? Sí, precisamente porque tenía unos retrasos en el esticio muy grandes y no sabíamos si era algo corriente o no y bueno, pues tras esa primera consulta, claro, por privado, porque este servicio gratuito no existía hasta ahora, empezamos a ver pues que efectivamente era algo normal dentro del síndrome de Down, suele haber este tipo de patologías, entonces en cuanto empezamos a venir aquí pues ya nos empezaron a orientar, nos dijeron que efectivamente era algo normalizado y nos van orientando un poco también cómo prevenir ciertas patologías que puedan surgir más adelante, cómo tratar bien el tema de las caries, cómo cepillar. Cuando hablamos de niños con discapacidad es muy importante, como decíamos al principio, saber tratarlos, saber cómo van a reaccionar ellos y que el profesional sanitario se adapte también a eso. Hay ciertos momentos que se ponen más nerviosos y ya que saber que el profesional cuenta con que tu hijo o el niño que vas a llevar tiene discapacidad es una tranquilidad. Mientras terminan de atender a Jaime y Carmen, cuéntanos, ¿qué niños tienen acceso a este servicio? ¿Cuáles son los requisitos? Sí, pues mira, es un programa de atención a niños con discapacidad en atención bucodental, desde los 0 a los 16 años puede venir cualquier niño de cualquier centro de Aragón, de cualquier sitio o bien derivado por su pediatra, por otro odontólogo o simplemente que se pongan en contacto con nosotros aquí en el hospital, llámenla centralita o admisión. Es el turno de Mariana, decíamos que ya tiene cuatro años. Doctora, ¿qué importancia tiene esta atención temprana en niños tan pequeños? Generalmente son pacientitos que tienen algunas veces patologías a nivel oral. Y entonces trabajamos para prevenir este tipo de enfermedades. También tienen más riesgo de caries porque son pacientes que tienen problemas sensoriales y les cuesta mucho a los papis lavarle los dientes o porque no tragan, porque no escupen y se van a tragar la pasta y a los padres les da miedo. Entonces, se empieza la atención temprana porque hemos notado que si se empieza a los seis años la cantidad de quirófanos aumenta porque hay que dormirlos para poderles arreglar la boca. Y lo importante es que los nenes puedan venir, adaptarse a la visita dental, como la peluquería. Vienen, se sientan, jugamos un rato, limpiamos los dientes, le explicamos a mamá. Si lo hacemos desde pequeñitos es algo, mira, súper tranquilo y que no hay problema. A simple vista y doctora, enhorabuena por esta labor tan importante, pero también tiene mucho mérito que dos niños tan pequeños estén en el dentista y estén así de felices. Más valientes que muchos adultos les han enamorado, ¿verdad? Ya se lo decía yo.